Bienvenidos ciudadanos a cómo hemos vivido esta CitizenCon 2949. Como ya sabéis, nos hemos desplazado este año a Manchester, Reino Unido, que es el lugar escogido para realizar esta CitizenCon. Pues sí, tras unas horas de vuelo llegamos nada más y nada menos que a Manchester, ciudad industrializada donde las haya, con un gran pasado en lo que es creación, manipulación y exportación de todo tipo de tejido, sobre todo lana en la época, pero esto es algo que no nos interesa, que sí que vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Haciendo cola desde las 9 y media de la mañana para encontrar un sitio, poder entrar cuanto antes mejor e enterarnos de todo, por supuesto. Bueno, esas colas que podéis ver, estamos entrando por la parte lateral del Convention Center, que es el lugar donde se escogió para hacer, y bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos en la cola a varios grupos de ciudadanos, por supuesto, de habla hispana, entre los que podemos incluir, como ya sabéis, a los pertenecientes a Skynet, Arianeo y Bissell Red. Y la verdad es que incluso dentro de toda esa espera, porque estuvimos hasta las 11 esperando en esa cola, bueno, la verdad es que no fue ni tan malo. Fue de hecho en estos momentos cuando salieron a repartir esos paraguas y cuando empezaron a ponernos esas pulseras para entrar, etc. Así que bueno, la verdad es que esta fue la peor parte, evidentemente, porque no había nada que hacer más que esperar, pero también, bueno, fue parte del evento. Bueno, ¿y qué pasaba nada más cruzar esa puerta? Bueno, es que teníamos ahí todo ese mogollón de gente queriendo todo el mundo recuperar su, bueno, lo que es su acreditación. Aquí se me ve de espaldas, está Marshall grabando todo lo que es la entrada, y justo después de esto, bueno, pues está lo mejor, viene lo mejor. Vamos a ello. Bien, pues ya hemos recogido esas identificaciones y hemos dejado los abrigos en un ropero, que nos habían dejado gratuitamente, por supuesto, y bueno, esto es lo que nos encontramos en la Silicon Kong. Acabamos de llegar, ya tenemos aquí a todo el mundo bastante, bueno, excitado, ¿no? Haciendo fotos, hablando, comentando esas primeras cosas que encuentras nada más entrar, como por ejemplo esas pantallas de fondo enseñando la pistis, etcétera. Tendremos aquí a mano derecha el auditorio Crosshawk, que es donde se hacían la mayoría de las, de lo que es la segunda escena, mientras que si seguíamos recto, bueno, pues tenemos aquí estas pantallas. Y aunque ya lo sabíamos debajo de esa luna, teníamos esa Carrack de hielo. Por supuesto, la habéis podido disfrutar justo en el momento en que la vimos destapada, en nuestras redes sociales, estaba en Instagram, y la verdad es que fue espectacular. O sea, desde que la destaparon, desde que la ya se mostró, estaban trabajando en ella, porque como podéis comprobar hay unos trabajadores que están haciendo una serie de cráteres y una superficie lunar justo en la base. La verdad es que una vez que estuvo terminada, estuvo genial. Aunque eso sí, lo tuvieron que retirar un poco antes del fin del evento, porque, como es natural, se estaba derritiendo y se estaba llenando todo de agua. Bueno, además de esto, teníamos aquí a gente disfrazada en la entrada para hacernos fotos. Bueno, este es el auditorio que ya hemos enseñado y las barras. Además, justo aquí al lado teníamos una serie de pequeñas impresoras estilo Polaroid, las cuales, bueno, pues sacaban imágenes de esas cosas, de las fotos que sacábamos tuiteando CirizenCorn, estaban justo ahí. Así que, bueno, pues básicamente esta era la entrada a la CirizenCorn. Bueno, en cuanto a avanzaros un poco, encontramos con un enorme pasillo decorado, bueno, pues tal y como estáis viendo. La verdad es que impresionaba estar ahí, todas esas pantallas llenas de esos anuncios dentro del juego, la ambientación, el sonido, ese enorme pasillo, bueno, la iluminación, todo en el fondo. Claro, si lo revisas fríamente en tu cabeza no deja de ser una pared pintada, pero estábamos bastante emocionados y, bueno, pues estábamos, no sé, encantó. Este pasillo, toda la zona detrás de este panel que tenemos aquí y que estamos enseñando ahora mismo, era lo que es el auditorio principal, donde cabían más o menos esas mil personas que fueron al evento. Así que, bueno, pues se levantó, eso enseñaron más tarde que esto era diáfano, así que levantaron esa pared y se creó este pasillo pues para redirigirnos allí. Bien, avanzando un poco teníamos directamente la Ambil Stage, que era ese sitio principal, la zona principal, donde se realizarían todas las principales charlas, con una pantalla brutal, como ya habéis podido ver en las retransclusiones, que eran una pantalla gigante. Y aquí a mano izquierda teníamos acceso a esta entresala que daba pie a la sala de guerra, donde nos dejaban pedir, primero pedir hora para que no perdió un poco de control y después probar el nuevo modo de juego, ahí es donde se pedía hora y ahí es donde estaba la sala de guerra, donde, bueno, la verdad es que pudimos disfrutar de ese nuevo modo de juego que puede dar mucha chicha, ya hablaremos de esto un poco más. Y por último, la zona central Marketplace, donde podemos encontrar los bares y otros restaurantes, vais alguna vez más chupando cámara porque es Marshall que está grabando, y bueno, como puedes comprobar, la ambientación nos encantó. Son cuatro detalles, la verdad, es un poco de iluminación, estas telas, una música de fondo, había máquinas de humo, pero la verdad es que daba esa ambientación genial que disfrutamos bastante. De hecho, bueno, aquí dejamos de grabar un poco para centrarnos en disfrutar. Aquí podéis ver esa zona de relax, donde la gente comía o hablaba, cualquier cosa que quisiera. Teníamos por aquí algunos detalles, como por ejemplo esta máquina donde normalmente se entregan esos paquetes dentro del juego, así con esos detalles, otra foto más, creo que son varias parecidas. Bueno, aquí tenemos por ejemplo los trofeos del Daymar Rally en uno de sus del Stank, que tenían colocados. Aquí tenemos esta enorme javelin imprimida impresa en 3D. Aquí tenemos otro ángulo, la verdad es que era impresionante, estaba molada, molaba bastante. Y algunos detalles que podíamos encontrar, bueno, pues con ejemplo estas cosas que a Marcia le gustaron mucho, que no deja de ser decoración, pero que te daba ese ambiente que querías, ¿no? El famoso Big Benny, donde pudimos probarlo, la verdad es que no era increíble, pero bueno, ahí estaban. El Torpedo Burrito, también podíamos, hay mucha gente que disfrutó de ellos. Y la tienda de, bueno, todo lo que se podía comprar allí, que lo llamaron Casaba Outlet, donde se podía comprar camisetas, llaveros, gorras y más cosas, pero a un precio elevado. Bueno, pues tras esa pequeña visita a lo que es la zona principal, empezábamos ya a entrar en la Anvil Stage para el opening, ¿no? El vídeo que íbamos a ver ahora ya lo tenéis, está en la página oficial de Star Citizen, aunque estamos pensando en realizar la traducción de los comentarios. Pero bueno, aquí estábamos entrando, estábamos viendo dónde y cómo nos íbamos a poner. Este follón de gente, la verdad, decidimos acercarnos un poco a la zona delantera. Y sobre todo pensando, no voy a engañaros, a ver si lanzaban algo como hace dos años y nos tocaba algo, pero bueno, estábamos pensando dónde podemos ir y dónde no. Aquí veis también el tamaño, primero, el tamaño de la pantalla, que era brutal, ¿no? Como podéis ver, el tamaño de la sala, la organización de aquí, mira, las cámaras, cómo lo tenían colocado. Bueno, la verdad es que no hubo ningún tipo de escasez de medios. Los altavoces, os puedo asegurar que cuando sonaba la música y ponían todo, o sea, cuando ponían los vídeos, o sea, temblaba la silla, o sea, todo hasta dolía un poco. Es que era espectacular, vaya, la cantidad de la potencia que tenían esos altavoces. Y bueno, pues aquí, desde aquí, desde muy cerquita, disfrutamos de todo el show. Bueno, como os podéis imaginar, bueno, tuvimos aquí al jefe a escasos metros, bueno, después estuvimos más cerca, pudimos hablar con él, pero vaya, aquí pudimos disfrutar de Chris en todo su esplendor, con sus clásicos movimientos de manos, sus explicaciones, etc. La verdad es que era una posición bastante ventajosa porque podíamos ver, vaya, todo momento, o sea, cuando lo estaba pasando bien, cuando lo estaba pasando mal, porque efectivamente había algunos planos como este en el que se veían momentos tensos, con las manos en los bolsillos, sudando, rascando, o sea, estaban nerviosos porque sabían que había algún que otro bug, y eso sí que es verdad. Podemos decir que, o sea, no pasó absolutamente nada malo en las retransmisiones, la primera vez, en la primera CitizenCon en la que no peta el juego, pero se les veía tensos, lo cual, bueno, pues indicaba que esa posibilidad existía. Y bueno, estas imágenes ya son de la última presentación, después de echar el día al completo aquí, donde, bueno, pues comimos, reímos, estuvimos en una genial compañía, la comunidad hispana impresionante, vaya, no la cambio por nada, importante ponerle cara a gente con la que hemos estado hablando, vaya, mil y una veces, y hemos hecho nuevos contactos, nuevas amistades y nuevos planes para la comunidad, chicos, preparados. Tuvimos una ligerísima oportunidad de hablar con Chris Roberts, así que la verdad es que no pudimos hacer todo lo que queríamos, todo lo que teníamos planeado, ni todas las preguntas, pudimos hacerle una rápidamente, que fue la del tema de las pets, o la IA en general, animales, vida salvaje, ¿qué pasa? Básicamente que está el universo un poco vacío, y es la única que pudimos hacerles, de todas las que teníamos planeadas, porque nos parecía que muchas de las otras se podían responder de una u otra manera, así que, bueno, al final lo que nos dijo es que está el universo vacío porque tienen que terminar el hecho de que la IA sea capaz de andar por el planeta, se parece una tontería, ¿no? Pero que como los planetas se generan de manera automática, esto, lo otro, pues esa IA que sea capaz de moverse por encima, ese trabajo todavía no está hecho por X razones, y al no estar hecho, bueno, pues evidentemente no pueden poner ni siquiera un NPC, bueno, pues imagínate ya animal, ¿no? Bueno, hace dos años la organización AZS nos consiguió este magnífico vídeo, que habéis visto ya alguna que otra vez, Bienvenidos al hangar. Y también nos consiguió este de aquí. Hola amigos, de Lengar. Este año lo volvimos a intentar, pero bueno, no tuvimos tanta suerte, nos encontramos con Brian Chambers también, incluso intentamos que dijera bienvenidos al hangar una vez más, pero la verdad es que lo notábamos muy cansado, no quisimos insistirle, y bueno, le decimos que al menos nos lo dijera en inglés. Y bueno, pues la firma de Chris Over, donde nuestros compañeros de la organización SAIR Imperium, o SCIRE, nos grabaron mientras nos lo hacían, y por último, bueno, pues esta foto en la que podéis ver que estábamos aquí con Chris, que es la joya de la corona. Pues eso es todo, eso es el resumen de lo que ha sido por dentro lo que es la CITIZEN CON. Después tenemos algunos vídeos grabados con algunas opiniones, con youtubers como Arieneo, también con Vizelred, que ya lo conocéis, también con los compañeros de STIR Imperium, y así también como los compañeros de Liberum Civis, que bueno, que hicimos ahí, estuvimos tomándonos unas cañas, y la verdad es que muy bien. También tuvimos la suerte de hablar con Snake Eyes, de Órbita Prohibida, ya lo conocéis, si no lo conocéis, pues os recomiendo que os paséis por su canal, que tiene contenido de gran calidad, y la verdad es que muy bien también, disfrutamos mucho el momento. Echen falta también poder hablar un poquito más largo y tendido, o sea, hablé separadamente con compañeros de AZS, que muy bien también, con el Clan Norax, que no se me olvide, así como, bueno, también una que otra gente que nos saludó, y la verdad es que entre unas y otras no nos pudimos enterar de qué organización eran, pero la verdad es que a todos vosotros gracias, porque, bueno, la verdad es que nos hemos sentido muy queridos, hemos estado muy a gusto, y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Pues ya está, chicos, pues básicamente eso es todo. Pronto traeremos algo, bueno, aparte de toda esta semana, pues traeremos trayendo más información y más cositas, etcétera, estar atentos a las redes sociales, ya sabéis que os ha gustado, like, comentario, dejarme escrito lo que queráis, y bueno, chicos, un placer esta CitizenCon, haberla pasado con todos vosotros, nos vemos en el universo. Hasta pronto.